Buenos días, sean ustedes bienvenidos a una nueva webcam del periódico El Nuevo Día, hoy con un tema muy importante y pues ya prácticamente la última mesa de lo que hemos venido haciendo la semana anterior con respecto al programa de Ibagué, ¿Cómo vamos? El día de hoy pues dos invitados especiales, la doctora Lilian Castro, que ustedes ya la conocen del programa Ibagué, ¿Cómo vamos? y el Teniente Coronel Edwin Figueroa, su comandante de la Policía Metropolitana de la ciudad de Ibagué. Un tema importante el día de hoy, la seguridad ciudadana. Todas las personas que nos están viendo en la webcam del periódico El Nuevo Día pueden enviar sus preguntas que tengan acerca del tema de seguridad ciudadana y pues vamos a empezar ya en materia y en forma con esta conversación el día de hoy. Doctora Lilian, bienvenida a la webcam del Nuevo Día y pues en seguridad ciudadana, ¿Cómo está la ciudad de Ibagué? Bueno, muy buenos días nuevamente a todos los televidentes de la webcam del Nuevo Día. Pues la idea de convocar esta mesa que finaliza digamos como estos escenarios de análisis que hemos venido haciendo sobre el último informe de calidad de vida que publicó el programa Ibagué, ¿Cómo vamos? Pues la idea un poco de este tema es ver y analizar, Coronel, pues las cifras en seguridad ciudadana que encontramos a partir de los datos que nos dieron del año 2013. Lo que básicamente nosotros vimos con el último informe es pues los indicadores de seguridad ciudadana han venido digamos mejorando de manera importante, especialmente pues en lo que tiene que ver con los delitos de impacto que son los que nosotros digamos le preguntamos directamente a la policía metropolitana de Ibagué y son ellos que nos brindan la información. Para iniciar pues como siempre es importante hacer como un resumen de lo que nosotros encontramos en el informe que pues el coronel muy juiciosamente tiene aquí también toda la información del informe pues básicamente aquí hay que resaltar diferentes cosas. Pues primero que pues hubo una disminución importante en la mayoría de los delitos de impacto evaluados pues todo lo que tiene que ver con hurtos, especialmente pues hubo unas disminuciones importantes, los homicidios también digamos con disminuciones importantes, no obstante vemos que hay un delito que es persistente que por el contrario es creciente y sería muy importante pues que interesante que lo analizáramos que es el de lesiones personales. Entonces haciendo pues un barrio general como les dije, entonces encontramos esa disminución pero en lesiones personales encontramos que digamos el indicador siempre es creciente. En cuanto a esas modalidades de hurto que nosotros analizamos pues encontramos también que hay una modalidad de hurto que pues en la participación de los diferentes hurtos pues es el hurto que más se presenta, el hurto a personas. Podemos también un poco hablar de eso hoy con el coronel, de cómo pues se está manejando básicamente este tipo de delitos y qué se está haciendo en la ciudad digamos para enfrentar esta problemática que también es persistente digamos respecto a años anteriores aunque haya disminuido digamos el número de delitos en este sentido. Encontramos también en la desagregación por comunas pues que hay comunas de la ciudad donde pues es mucho más persistente la problemática digamos delincuencial que en otras comunas. Sería importante también digamos en esta mesa poder dialogar alrededor sobre la situación o alrededor de la situación de estas comunas, qué es lo que pasa allí digamos que hace que sea persistente digamos estas situaciones delincuenciales y qué se está haciendo digamos en la ciudad para combatir digamos de manera focalizada digamos geográficamente este tipo de delitos. Entonces eso es básicamente como resumiendo a muy grande rasgo lo que nosotros encontramos en el informe y pues yo quisiera digamos iniciar entonces coronel pues haciendo las siguientes reflexiones y obviamente pues preguntándole a usted qué es lo que está pasando en la ciudad de Bagué. Encontramos y tenemos en cuenta pues que la seguridad ciudadana pues es una condición necesaria para el desarrollo humano por eso digamos lo tenemos en cuenta como uno de los temas importantes digamos a la hora de evaluar la calidad de vida. Vemos que desde el año 2013 en términos de percepción pues la percepción sobre seguridad ha mejorado lo que digamos es coherente también con los indicadores objetivos. ¿Qué está pasando coronel entonces en la ciudad para que digamos se presenten este tipo de disminuciones de manera primero general en los delitos que mencionamos? Bueno buenos días, digamos que el tema de la reducción de los delitos y esa percepción de seguridad es tan importante digamos que estamos ya en un séptimo lugar dentro de los otros aspectos en los cuales la ciudadanía se ha preocupado más. Primero las personas se preocupan mucho por la seguridad y es un tema que ya está en séptimo lugar dándole prioridad a otros aspectos y a otros temas en los cuales de pronto la policía podría también colaborar y tratar de hacer un trabajo conjunto no solamente en materia reactiva sino también preventiva. ¿Qué es importante destacar acá? Digamos que se ha hecho un esfuerzo importante con el refuerzo, con la llegada de la policía metropolitana y el refuerzo digamos para la ciudad de Bagué especialmente. Igualmente los medios que nos han proporcionado, tenemos un buen equipo automotor, medios tecnológicos todavía obviamente hacen falta, tenemos mucha falencia de pronto en cámaras de seguridad pero ya se está desarrollando este proyecto con la alcaldía. También hemos tenido absoluta colaboración de la alcaldía y con las autoridades del municipio especialmente en los diferentes temas. Con respecto a lo que me decía de que como ha aumentado el tema de las lesiones personales desafortunadamente viene el aumento, este año se está registrando un aumento en el tema de las lesiones. Hay un concurso de varios aspectos, digamos que el primero es que digamos que es casi cultural donde la gente desafortunadamente ingiere licor y genera riñas por cualquier motivo y es un tema ya casi que cultural. Estamos trabajando fuertemente en colegios especialmente porque hay jóvenes que digamos que toman estas conductas. Igualmente se presenta mucha violencia intrafamiliar que también terminan en lesiones graves e incluso hasta muertes hemos tenido por el tema de estas riñas que se generan después de consumir licor. Pero también en esto hay que hacer digamos que un llamado porque no es un trabajo solo de policía y solo de educación solamente, hay muchos factores. Por ejemplo, en la invasión de espacio público cuando los señores de las tiendas, de barrio especialmente, sacan allí sus productos, la gente toma licor y se tiene la cultura de tener el gran número de botellas allí sobre una mesa. Y esto también es un factor que en la manera en que se genera una riña y se rompen las botellas de ahí pues van a producirse heridos porque la gente utiliza esas botellas como arma cortopunzante o contundente también. Entonces también digamos que es un tema de cultura, hemos estado pasando por los diferentes barrios porque nosotros hacemos planes en los lugares en donde están concentradas digamos las discotecas aquí en el sector de la 42, hasta el sector de Mirolindo, pero ahí digamos que con los controles que se efectúan fuertes a la hora de los cierres especialmente, no se genera tanta riña como si al final, después de ese desplazamiento que ellos hacen hacia los barrios, entonces después de ese control allí nosotros nos vamos hacia los barrios a empezar a efectuar esos controles porque muchas veces se quedan tomando. Es muy normal que la gente se quede acá también en los andenes tomando, no dentro del establecimiento y desafortunadamente por razones del trago ya pasa alguien, lo mira feo, pasa alguien y le dice algo que no debe ser y ahí viene la respuesta de manera agresiva y esto nos ha generado que se estén incrementando las lesiones personales. Más o menos, Teniente Coronel Figueroa, ¿con qué frecuencia se ven esas riñas que generan estas lesiones personales? Son muy frecuentes los fines de semana en los barrios populares, se pueden estar presentando más de 100 riñas en todo Ibagué. Las patrullas permanentemente están conociendo riñas y además de eso generan azonadas contra la policía, donde muchas veces también son apoyados por la misma comunidad y en vez de dejar que el policía trabaje y que actúe para mitigar un poco, digamos el hecho, lo que hacen es como que calentar los ánimos y terminar de agredir, no solamente a los que se están agrediendo y no también agredir a la policía. Con respecto al tema de hurto a personas, que también nos comentaba la doctora Lilian, ¿cómo está este panorama en la ciudad? Bueno, el hurto a personas como tal ha disminuido, sin embargo, pues eso obviamente es un factor de atención y que es de mucho impacto en la ciudadanía. Tenemos más afectados especialmente la Comuna 1, en donde se generan el mayor número de hurtos. Obviamente, ¿por qué? Porque allí confluyen el mayor número de oficinas, donde tenemos la mayor cantidad de gente en horas laborales y se presentan especialmente hacia esa hora, las horas de salida de su trabajo, de las diferentes personas o de las diferentes entidades que están allí. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros a través de un comité de vigilancia semanal que hacemos, verificamos cuál ha sido el comportamiento delictivo y a través de la georreferenciación y de las modalidades lo que hacemos es incrementar o implementar planes para poder, digamos que atender estas falencias que se vieron presentadas, miramos las causas y tratar de corregir. Obviamente, pues es un... el tema de los delitos, pues como es dinámico, ya se desplaza hacia otro lugar. Cuando vengan los controles, hemos aprovechado la presencia de caimóviles en algunos lugares en donde esos caimóviles tienen cámaras, lo mismo que las camionetas Duster que vemos por aquí en la ciudad, donde se haga... digamos que la ayuda de estos vehículos en especial son el tema de las cámaras que tienen, que nos han permitido lograr la individualización de personas que se han podido llevar a la fiscalía cuando se han capturado organizaciones dedicadas al hurto. Teniente, el tema de hurto de personas, los afectados, las personas que se ven afectadas, ¿sí están denunciando o por lo general sigue ese panorama de que la gente la roban, pero efectivamente no hace la respectiva denuncia? Sí, frente al número de casos que se conocen, son mínimas las denuncias que se presentan. La gente muchas veces cuando el policía conoce el caso y lo está atendiendo, se le recomienda que debe formular la denuncia y por la pereza de no desplazarse hasta las instalaciones de la policía o la fiscalía, deja así y no se está denunciando el total, porque para el número de casos sí es muy bajo el porcentaje de denuncia. Coronel, una pregunta que me surge del análisis de algunos de estos indicadores. Entonces, usted deja ver en lo que hace la policía, digamos, muchas estrategias reactivas, digamos, frente a este tipo de episodios. Además de esas estrategias, me gustaría que nos contara de esas reactivas, ¿qué otras, digamos, se están llevando a cabo también preventivas respecto a este tipo de escenarios? Tanto las reactivas y preventivas, ¿cómo las está manejando la policía para poder hacer frente, digamos, a este tipo de problemáticas? Bueno, sí, también no solamente a través de, como usted lo mencionaba, los cuadrantes que ya conocen un caso como tal o que hacen su presencia en los diferentes sectores, también tenemos un grupo de prevención y ese grupo de prevención se dedica a hacer campañas en los diferentes gremios, ya sea en el comercio, ya sea en el sector educativo, en las empresas. ¿Qué pasa? Se complementa también el trabajo de ese grupo de prevención con el tema de los cuadrantes, porque a través de los cuadrantes recogemos la información de primera mano, como lo mencionaba en este Comité de Vigilancia, también sí es bueno recordarlo, no solamente en el tema de la reacción que tenemos hacia los sectores más vulnerables, sino también que allí también los jefes de este grupo de prevención están presentes para ellos también tomar nota y mirar sobre qué campañas hay que hacer un énfasis especial. Igualmente a través de nuestra emisora permanentemente hacemos campañas y trabajamos también de la mano también con los líderes comunales. Los líderes comunales son bien importantes porque ellos digamos que jalonan muchas personas dentro de su comunidad porque tienen un verdadero liderazgo y lo que nos sirve es que ellos participen en esa capacitación que nosotros le damos inicial o también ellos nos convocan a la comunidad muchas veces durante la semana para realizar una serie de actividades en donde recibimos todas las informaciones, de pronto quejas y también las soluciones con unos plazos determinados y también con unos compromisos para que no se quede solo en reunión, sino que ya existan compromisos que podamos cumplir. Bueno, queremos recordarles a todas las personas que nos están viendo que pueden enviar sus preguntas a través de la página de internet, ya sea para la doctora Lilian Castro o para el Teniente Coronel Edwin Figueroa que nos acompaña el día de hoy. Teniente, quería preguntarle con respecto al tema de los cuadrantes, desde que se inició, ¿sí han tenido mejor resultado que como se manejaba antes el tema de la policía? Claro que sí, mire, digamos que el tema del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes que es un modelo que se aplica para darle un sector delimitado a ese cuadrante que está funcionando, obviamente es mucho mejor porque primero que todo hay una permanencia de las personas que componen ese cuadrante en la media de las posibilidades, a pesar de que nosotros tenemos que cumplir con unas funciones y digamos que con una misionalidad que por ser policía nacional, digamos, requiere que nos tengamos en determinado sitio un tiempo y nos tenemos que trasladar, sin embargo se está tratando de dar el mayor tiempo posible para que un funcionario en un cuadrante permanezca allí. ¿Eso en qué ayuda? Que se va a enterar mejor de la situación, va a conocer las personas del cuadrante, va a tener mejor interacción con la comunidad y eso lo que genera es confianza, simplemente es confianza. Hemos hecho algunos apoyos en cuadrantes donde de pronto son amplios, donde tienen mucha problemática y esos apoyos se han realizado a través de cuadrantes especiales, entonces digamos a través de cuando ya tenemos conocimiento de que hay sectores más problemáticos que otros, también tenemos un apoyo de otros cuadrantes donde direccionamos los esfuerzos o con los mismos policías que están disponibles o nuestra plana mayor que es la persona que trabaja en oficina también en días especiales como los fines de semana también se sacan a reforzar en esos lugares y de esta manera mitigar un poco el tema de los delitos. El cuadrante digamos que es importante en la medida en que también las personas, muchas personas se quejan de que el cuadrante no aparece, que el cuadrante no está y uno les pregunta, ¿y usted sabe el número del cuadrante? Ni siquiera sabe el número del cuadrante, ni siquiera tienen los teléfonos y van hablando por hablar, o sea cuando ni siquiera lo han requerido. Entonces es como la manera, es invitar también a las personas a que tengan la cultura de tener el teléfono en su cuadrante y que en realidad nos hagan conocer las quejas pero de verdad que sean quejas reales que tampoco sean inventadas porque también hay que respetar el trabajo del policía que está en la calle en la medida en que sea una relación casi que de amistad y que eso debe haber un respeto y el respeto también es reconocer el trabajo de los cuadrantes en la calle porque así como hay comunidades o hay personas que reconocen mucho el trabajo, hay otras personas que desafortunadamente no les gusta y va uno a verificar y en realidad no hay motivos para estar en desacuerdo. Ya de pronto son temas ya individuales y que uno ya trata y lo que uno le dice a esas personas es eso, simplemente por favor digan la verdad porque el hecho de que esté un comandante no quiere decir que nosotros no investiguemos y no miremos cuál ha sido de verdad el factor que no ha permitido ese acercamiento entre esa persona y el personal que integra el cuadrante. Bien, mire, yo a mí me preocupa un poco, digamos, me alegra y me preocupan varias cosas con lo que nos comenta el coronel. Lo siguiente, digamos, el plan cuadrantes efectivamente creería yo desde lo que vemos, digamos, en las cifras que ha generado un impacto positivo por supuesto, digamos, en lo que tiene que ver con la reducción del delito. No obstante, digamos, este tipo de estrategias pues demandan, digamos, unos recursos muy importantes para ser sostenibles. Sí, como lo comentaba, por ejemplo, el coronel, digamos, el parque automotor, digamos, de la METIP como ha crecido, mayor fuerza pública, digamos, para poder atender de manera focalizada, digamos, estos cuadrantes, pues digamos, que se georreferencian. Digamos, toda esa ampliación, digamos, de la fuerza pública, pues implica también una demanda de recursos importantes por parte, digamos, del Estado. ¿Qué hace la ciudad, digamos, para poder hacer sostenible este tipo de estrategias en el tiempo? Porque yo pienso que mientras que hayan los recursos, pues probablemente, digamos, este tipo de estrategias, pues funcionarán. No obstante, sabemos que los recursos siempre, digamos, en este tipo de estados y de ciudades, además, es bastante limitado. ¿Cómo se financian este tipo de estrategias, coronel? ¿Usted qué conoce, digamos, y cómo hacer de este tipo de estrategias que demandan, digamos, tantos recursos, pues para que sean sostenibles en el tiempo, digamos, en ciudades como la nuestra? Bueno, digamos que esta estrategia no es una estrategia local, sino que es una estrategia nacional. Entonces, en todas las ciudades, en todos los municipios del país se está llevando a cabo el tema del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. Así como nosotros aquí en la Metropolitana tenemos responsabilidad sobre otros tres municipios y allí también se hace igual. Digamos que es un imperativo, digamos, del gobierno de que, digamos, se va a llevar el tema del Plan Nacional o del modelo de vigilancia comunitaria por Cuadrantes ya porque, digamos, que la respuesta ha sido positiva y igual pues con las cifras en todo el país han mejorado los índices de operatividad y delincuencia. ¿Qué es lo que pasa? Que, digamos, los recursos, pues, se tendrán que seguir generando igual con el tema de lo que se espera, que es un posconflicto. Digamos, la seguridad ciudadana va a tener un especial cuidado, un especial énfasis y se van a proyectar muchos de los programas de gobierno hacia la seguridad ciudadana y por eso el Plan Nacional no se puede dejar caer, sino al contrario, mejorarlo y cada vez mantenerlo, digamos, bien dotado de medios. Y, obviamente, en la medida en que las personas van conociendo y van entendiendo mejor este modelo, van cambiando, digamos, la percepción, les pongo un ejemplo, aquí en Ibagué se queja mucho la gente de que vamos a quitar unos CAI, que es imposible, que cómo les vamos a quitar los CAI, pero lo que se quiere con el modelo de vigilancia comunitaria por Cuadrantes precisamente es de dejar, yo les digo, y me lo critican en algunos, yo les digo que, mire, eso es una casita ahí con un policía que de pronto no tiene la misma movilidad y la misma posibilidad de respuesta que puede hacerlo una moto que está dando vueltas o una camioneta que está dando vueltas y está en permanente vigilancia. ¿Por qué? Porque de pronto no roban ahí al lado del CAI, pero digamos que hay sectores que podrían verse mejor atendidos con una movilidad y con mejores medios y eso es lo que se quiere. No es que se vayan a quitar ni se vayan a abandonar, lo que pasa es que van a quedar de puestos de información, que son puestos de información que ellos, pues obviamente nos van a reportar a las patrullas que están en la calle, la patrulla más cercana y van a poderle dar una colaboración a la ciudadanía oportuna. Entonces es por eso que yo sé que recibimos a veces crítica que vamos a quitar y no los vamos a abandonar de ninguna manera, al contrario, el Plan Nacional lo que ha hecho es mejorar y tratar de buscar más presencia. El Plan de los CAI, digamos, fue muy efectivo, pero es que eso surge como en el año 86, 87 y obviamente han pasado una buena cantidad de años y ya pues la delincuencia es dinámica y nosotros también tenemos, todas las instituciones son dinámicas y tenemos que tener un desarrollo en el tiempo y dentro de todo lo que se ha estudiado pues digamos que el Plan Nacional ha sido una buena estrategia, una buena estrategia y que lo que buscamos es que las personas lo conozcan y nosotros explicamos de esa manera en las comunidades, en muchas nos han entendido y han aceptado, pero también en otras pues siguen, digamos, anhelando tener ese CAI ahí en la esquina de su casa, pero que la seguridad está ahí, en la esquina de la casa y nos toca también desplazarnos a los otros lugares de un barrio, de un sector. Precisamente, coronel, esa era una de las preguntas que ya habían de las personas en la webcam. Otra de las preguntas dice, ¿qué opina que los jueces dejen libres a los delincuentes? Mire, eso es un tema que ya no me corresponde a mí contestarlo, simplemente nosotros como policía lo que nos hacemos es tratar de entregar el mayor número de pruebas, ya seamos como primer respondiente o nuestra policía de investigación criminal, si lo conoce la Cijín como que adelante los actos urgentes dentro de una investigación o si es al CTI también le colaboramos entregando de una manera responsable el mayor número de elementos probatorios para que cuando la persona se ha llevado audiencia, pues el juez ya tome la mejor determinación. También entiendo que hay delitos que no se pueden estar todos llevando a intramuros, pero sí lo que hemos pedido es que en delitos de relevancia sí deberían quedar con una medida de aseguramiento interno, intramuros. Bueno, otra de las preguntas que nos hacen aquí en la webcam, y recordamos que las personas que nos están viendo pueden preguntar, esa es la idea y la dinámica precisamente de la webcam, dice, ¿existe una articulación fuerza pública y sistema judicial para garantizar que no se presente esa impunidad? Claro que sí. La Fiscalía General de la Nación es quien coordina todas las actividades de investigación y nosotros a través de nuestro cuerpo de investigación que es la Cijín, la sección de investigación criminal en este caso, para acá, para Ibagué, claro que tenemos una excelente coordinación con la Fiscalía y gracias a ellos pues hemos también podido desarrollar importantes casos. Hay temas en donde la gente tampoco entiende, digamos como en el caso de la dosis personal, de que eso no es un delito, que muchas veces también se presentan personas con una cantidad mínima, que son consumidores, pero que también es un trabajo que tiene que articularse con otras áreas, digamos, de la administración municipal para tratar de solucionar el problema de estas enfermedades, que digamos que es la adicción a las drogas. También, digamos que es importante, porque ellos lo sepan, porque a veces los presentamos y los sueltan, porque son mínimas cantidades y si no tienen antecedentes pues los dejan nuevamente libres. Lo importante, y hemos hecho seguimiento con la Fiscalía, es que las personas que son reincidentes, de que vemos que ya tienen un nivel más alto, ya que son expendedores, entonces en lo posible queden con una medida de aseguramiento intramural. Pero, pues eso se presenta, pero es finalmente el juez quien define. Con la Fiscalía articulamos, coordinamos el tema de presentar pruebas y de recolectar las pruebas, pero pues eso se presenta ante un juez y es el juez quien decide. Teniendo en cuenta, Coronel, que digamos es lo que usted dice de la articulación es algo muy importante y que no todos, digamos, los problemas de delito, digamos, se solucionan pues llevando, digamos, a la cárcel a todos los que cometen, digamos, algún acto delictivo. ¿Qué estrategias, digamos, articuladas, como usted menciona, digamos, con otras secretarías y con otras organizaciones, pues acompaña también la policía para poder hacer frente a este tipo de escenarios? Mire, por lo menos con Secretaría de Espacio Público nosotros nos dedicamos a tratar de me indicar un poco el tema de los horarios excedidos de menores con las comisarías de familia. Este fin de semana precisamente se hizo un operativo con menores que asistían a una fiesta y jóvenes de buenos colegios, de buenas familias y desafortunadamente en un lugar en donde había, iba a haber consumo de licor, en donde digamos que el sector en general no es muy recomendable un tema de mucho cuidado y donde muchos de estos jóvenes ni siquiera sabían a dónde estaban llegando por la misma ingenuidad porque nunca han ido por esos sectores. Entonces lo que hicimos, eso es un trabajo articulado, articulado definitivamente con la Alcaldía Municipal y sus diferentes secretarías. También con el bienestar familiar, también que nos apoya mucho, el SENA también, el SENA en temas de capacitación con el tema de jóvenes a lo bien. Hemos tenido unas capacitaciones, pero el SENA es el que nos da la mano con esas capacitaciones. Nosotros conseguimos la comunidad y nosotros tratamos de buscar cuáles serían los potenciales delincuentes o jóvenes que ya están, digamos, resocializándose o recuperándose del tema de adicción y también hay unos importantes programas, digamos, en el tema de costura plana con maquinaria de confección y digamos que se está tratando a través del SENA también buscar empleo para estos jóvenes que tengo entendido que es un buen, digamos que una buena salida para que tengan unos ingresos pues aceptables dentro de lo normal para, digamos, para el nivel de vida que ellos tienen. Yo así como para seguir con lo que está diciendo el coronel, ¿son los jóvenes los principales perpetuadores de estos delitos, coronel? Sí, desafortunadamente en la mayoría de los casos hay muchos jóvenes. Hace falta mucho, mucho trabajar en el tema de la cultura, insisto, en el tema de la civilidad. Llegamos a los barrios y en muchos de los barrios presentes son los jóvenes quienes agreguen a la policía y pues sí, los ponemos a disposición por el caso de violencia contra servidor público, pero no es lo ideal. Lo ideal no es que toque judicializar a nadie, lo ideal es que la gente aprenda a respetar, pero que sean también los mayores quienes dan el ejemplo. Porque en la medida en que reciban un buen trato, pues en esa medida ellos lo mismo van a asimilar. Pero si los problemas se presentan al interior de una familia, ya temas de agresión y si eso es lo que ellos observan, pues eso es lo que ellos reciben y asimismo lo van a manifestar. Continúan las personas haciéndonos preguntas a través de la webcam y creo que esto es importante. Dice, ¿qué está haciendo la policía para capacitar a sus patrulleros para que hagan mejores sus procedimientos? En muchas ocasiones se ha escuchado que si es policía de tránsito entonces no le incumbe o no hace un procedimiento, por ejemplo, de infancia o viceversa. ¿Cómo se está haciendo esa capacitación para que las personas de pronto no pongan o no piensen que de pronto la policía en vez de ser un enemigo es más un amigo? Mire, nosotros tenemos capacitaciones permanentes en todos los temas y yo me imagino que lo que se refiere en la pregunta es en el tema del buen trato también, que trabajamos mucho sobre los derechos humanos y mucho sobre estos temas de tener un poco de calma frente a algunos episodios. Sin embargo, también hemos recibido muchísimas quejas en donde incluso los han publicado cuando emiten algunos videos en donde uno no ve ninguna agresión, simplemente un procedimiento normal. La Policía Nacional tiene que también entender a la ciudadanía que nosotros tenemos que usar la fuerza de una manera, digamos que moderada, pero que se tiene que usar cuando las personas ofrecen alguna resistencia y toca hacerlo. No es lo ideal, pero cuando toca hacerlo, pues para eso somos una fuerza y esa fuerza no la podemos negociar, la autoridad no la podemos negociar. Lo que sí tenemos y que hacemos mucho énfasis es en tratar de la mejor manera a las personas, tener mucha paciencia y tratar de solucionar el problema a las personas, que eso es lo que más requiere la ciudadanía, que la ciudadanía sea escuchada, que seamos solidarios con el ciudadano, que si un ciudadano viene a traernos un tema, por ejemplo, lo que usted me está diciendo, un hurto y está el policía de tránsito en la esquina, por lo menos si en el momento no le puede solucionar, que él tome su radio, tome su teléfono y llame a la central y diga, mire, en este momento hay una persona que me está dando a conocer un caso diferente para que le envíe la patrulla que le puede en este momento solucionar. Por eso, digamos que entre los cuatro pilares que maneja la dirección general es uno de los temas de la solidaridad, la solidaridad con el ciudadano, de sentir el problema como si fuera nuestro, no solamente es escucharlo y como que eso es muy normal. Para nosotros como policía, porque es un tema cotidiano, puede ser muy normal, pero para el ciudadano que está requiriendo la ayuda de la policía en ese momento no es normal. Para él sí es raro o para él perder un celular que así no tenga un costo significativo, pero su herramienta de trabajo sí es importante. Entonces, por eso en eso sí estamos trabajando demasiado y digamos que se han mejorado el tema de quejas en ese sentido. Pero también invito a la ciudadanía para que, por favor, los temas que sean de verdad reales, porque a veces también la gente tiende a, vuelvo y lo digo, a respetar el trabajo de un policía que de verdad está haciendo su trabajo bien, que el hecho de que le estamos capturando a una persona que está poniendo resistencia, que tenemos a veces para dominarlo tenemos que utilizar dos o tres policías, pero no es maltratándolo, simplemente es tratando de reducirlo para poder esposarlo, para causar el menos, el menor número de lesión y poderlo llevar a una patrulla y ya realizar un procedimiento ya sea contravencional o un procedimiento judicial en su contra. Precisamente, Coronel, una de las preguntas o cuestionamientos que se hacen las personas que nos ven hasta ahora dice, ¿cómo explica usted el uso excesivo de la fuerza pública por parte de sus miembros en protestas y manifestaciones sociales? Cierro la pregunta, dice, ¿se podría decir que ustedes son el brazo fuerte del gobierno para tapar la boca de los inocentes? Para nada, mire, si ustedes, todas las marchas que han existido aquí en la ciudad se han respetado, incluso no se está sacando mucha policía, sino en las intercepciones importantes y lo que se está tratando es de que esa gente llegue a su destino, que generalmente es la Plaza Murillo, donde se manifiestan, donde todas sus arengas incluso en contra de la misma policía, con groserías hacia los mismos policías, pero no se ha intervenido, digamos que violentamente en contra de ellos, digamos que asegurar una cosa como esa ya, digamos, no es real, porque es lo que ustedes lo perciben y lo han visto durante las diferentes marchas. Ya en un tema de protesta como en la universidad, cuando salen a botar papas explosivas, a dañar carros, a romper las vitrinas de los negocios de los lados, como ocurrió el 6 de junio del año pasado, entonces eso ya es un tema en donde toca entrar fuertes y no es para callar a nadie, simplemente es para contrarrestar una agresión contra la ciudadanía. Que es apenas lógico y además es nuestro deber constitucional. Coronel, ¿cuáles son las principales amenazas de la seguridad ciudadana en Ibagué, así como en otras ciudades, digamos, lo que más se presentan son ciertos delitos? Digamos, en Ibagué, ¿qué es lo que más amenaza la seguridad ciudadana? Yo pienso que lo que más amenaza la seguridad ciudadana es el tema de las lesiones. Para mí es la falta de cultura, digamos, de que las personas tengan que ingerir bebidas y tengan que terminar en una riña y con lesiones, desafortunadamente. Y con lesiones graves porque utilizando armas, ya no es con los puños sino con las armas, con las armas blancas especialmente. Y pues también una de las amenazas es el tema de que en muchos barrios, digamos, los populares no se colabora con las autoridades como debería ser. Y colaborar como debería ser no es alcahuetear un mal procedimiento, no, por el contrario, pero sí es por lo menos apoyar a un policía y dejar que el policía realice el procedimiento de una manera legal y no resguardando delincuentes. Bien, teniendo en cuenta, digamos, esto, coronel, digamos, de las principales amenazas, me preocupa también el tema, digamos, de la denuncia, porque cuando ustedes hablan, digamos, del plan cuadrantes y de todo ese tipo de estrategias, pues, que descentralizan un poco, digamos, a la policía y que están orientados a generar más confianza, pues la confianza se debería ver, digamos, retribuida en esa colaboración que ustedes, digamos, mencionan, que lo ven como una amenaza, digamos, a la seguridad ciudadana, lo ven como una traba, digamos, lo ven como un obstáculo. ¿Qué pasa y qué hace la policía para generar realmente, digamos, para promover que la gente denuncie? Porque creo que esa es una de las grandes también problemáticas. Nosotros vemos que, pues, las denuncias, digamos, no son representativas respecto al número de delitos, digamos, que se presentan. Y hoy por hoy, digamos, se conoce, o creería yo, más de los delitos por la presencia que, digamos, está teniendo la policía en los diferentes sectores de la ciudad que por, digamos, la denuncia o el mensaje que transmite, digamos, la ciudadanía frente a lo que le pasa en este tipo de episodios. Sí, mire, definitivamente en el país no hay una cultura de denuncia. Ha mejorado, pero ha mejorado en la medida en que las personas ven, digamos, que hay más credibilidad en la institucionalidad, de que se toman medidas también cuando hay hechos de corrupción, de que ven el trabajo en las instituciones. Pero no es un tema general, o sea, a nivel, digamos, del país, el tema de la denuncia no es, digamos, no es una prioridad de las personas, las personas por pereza. Porque no lo entienden, muchas veces no lo ven importante, pero no saben lo importante que es en un proceso judicial de que exista la denuncia para que esta persona no sea absuelta o no, o simplemente se haya una audiencia y el juez. Ahora, usted me hace una pregunta ahora de los jueces, pero es que los jueces tampoco pueden porque a una persona le parece, o a todos nos parece que de verdad es un delincuente, pero si el juez no tiene las suficientes pruebas, los elementos, materiales probatorios suficientes, él no lo puede dejar porque también tendría sus problemas judiciales y disciplinarios frente a los entes de control. Entonces, por eso también necesitamos el tema de la denuncia y que se incremente y se mejore. ¿Qué se hacen? Digamos, se hacen campañas, por lo menos a través de nuestras emisoras, los mismos medios de comunicación también motivan mucho a que las personas denuncien y que de esta manera, digamos que puede ser, y en la medida en que la gente también tenga claridad de que presentó un hecho, presentó una denuncia y se llevó a feliz término, pues también eso como que motiva. Muchas veces las personas no entienden qué puede pasar, muchas veces las personas no entienden cuáles son los resultados finales y por qué se tomó X o Y determinación en, digamos, un juez. Pero lo importante es denunciar y, digamos, que necesitamos este dato por, aparte de, como mencionaba, de mejorar, digamos, el desarrollo de un proceso, también es tener nosotros la claridad, no solamente con lo que nos entregamos con los cuadrantes, sino la claridad para poder, obviamente, en nuestras reuniones, enfocar bien las acciones y las estrategias a seguir para mejorar un determinado, determinada conducta. Por ejemplo, coronel, a mí me hurtaron, digamos, cualquier día me hurtaron un celular. ¿Yo qué tengo que hacer, digamos, para poder, digamos, denunciar ese episodio? ¿Y cuánto tiempo, digamos, le requeriría a una persona hacer eso y recibir, digamos, una respuesta efectiva por parte de las autoridades frente, digamos, a lo sucedido? Mire, nosotros tenemos nuestra sala de denuncias ahí en la seccional de investigación criminal, ahí frente al comando. Es mínimo el tiempo, más o menos 15, 20 minutos. Lo importante es llevar el número del celular, obviamente, y ojalá las personas tengan la cultura de guardar el IMSI y el IMEI del aparato, que es otra serie que tiene, que es característico de cada, de que nos ayuda a individualizar cada uno de los aparatos. ¿Por qué? Porque esto se lleva a la base de datos y esa base de datos es la que permite que si se va a utilizar, así sea en otro país, esa base de datos, allá lo bloqueen y no puedan utilizar. Digamos que de esta manera podemos también reducir el dedito del hurto a celular. Pero, digamos, como la pregunta fue exactamente del tema de la denuncia, lo pueden hacer a través de nuestra oficina, pero si son otro tipo de pérdidas, por ejemplo, pérdida de documentos y esto, a través de la página de la policía, www.policía.gov.co, hay un link que dice denuncias y allí, pues, diligencia los diferentes datos que le piden para que ya tenga ese soporte legal y pueda también interceder a algún reclamo o, o sea, lo pueda, digamos, hacer su reposición en el caso de los celulares o algún otro tipo de trámite. Coronel, volviendo a punto al tema de los CAI, una pregunta dice, el CAI de la Embalá fue cerrado casi desde el principio de año. En el lugar se han presentado un aumento en los hurtos a los estudiantes de la Universidad de Ibagué y personas del sector. ¿Se han escuchado esas denuncias? O sea, nos decía ahorita que van a quedar unos puntos de información. ¿Qué conocen acerca del tema del CAI de la Embalá, Coronel? Mire, en el CAI de la Embalá, en el tema del hurto, personas en la Embalá, digamos que no está dentro de las comunas que estén más afectadas por el hurto. ¿Qué se está haciendo allí? Mire, como es un tema donde está cerca la Universidad de Ibagué, ahí se ha reforzado con una camioneta Duster. Yo sé que muchas personas de la jurisdicción que viven cerca, que son muy colaboradoras con la policía, que además siempre pelearon por tener ese CAI allí, no les ha gustado la decisión, pero vuelvo y les digo, ahí hay una Duster permanentemente, que hacia las horas pico estás en el sector de la universidad, porque los estudiantes también reclamaron que en la medida en que pudieran tomar su transporte hacia sus lugares de residencia o llegando también, tienen una protección, pero en otras horas se está haciendo recorridos hacia la parte alta del sector de la Embalá, que es la más, digamos que es un poco más de cuidado, ¿ya? Y en la parte baja, desafortunadamente se presentan hurtos, no estoy diciendo que no, pero no está dentro de las comunas que estén con mayor afectación de hurtos. Su Marcelo nos decía ahorita que iban a quedar ubicados unos puntos de información. Sí. ¿Dónde quedaba el CAI de la Embalá, esa edificación, esa casa, ahí va a quedar ubicado el punto o ya esa edificación ya no viene a ser? No, en esa edificación no va a haber puesto información, esa edificación ya se entregó a la Junta de Acción Comunal, porque era un predio que no le pertenecía a la policía, pero allí pues digamos cuando también ustedes observen o ellos observen la presencia de la camioneta que esté allí o el mismo cuadrante, pues a través de ellos también cualquier información que podamos colaborar y requerir, pues a través de ellos y no solamente para atender el caso, sino cualquier otra situación en que les podamos colaborar. El comandante de comuna también ha estado pendiente, pero digamos que ese CAI Embalá fue muy representativo y digamos que lo vemos con buenos ojos en la medida en que la gente fue o es muy solidaria con la policía en este sector, pero también tienen que entender la dinámica que les comentaba el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes. ¿En la noche también está el vehículo rondando la zona? Sí, nosotros tenemos esos refuerzos dependiendo el día, no todas las horas, pero sí tenemos unos ciclos, digamos, dependiendo de la afectación que exista en determinado lugar. Y cuando no hay vehículos está el cuadrante que sí está los 24 horas y adicional a esto hacia la parte alta, generalmente mandamos varios cuadrantes a apoyar diferentes planes que se hacen en el sector comercial.